La Anja de la Soledad Ya no me busca y no me escucha más Y mis sentidos no saben qué hacer Y los recuerdos se resbalan de mi mente Mi sombra no me sigue más El universo a punto de estallar Y los sonidos que hablaban de ti Ahora son ecos que rebotan en mi mente Colecciono planetas Me hace falta una estrella para quien gira Por una eternidad Y los recuerdos se resbalan de mi mente Y los recuerdos se resbalan de mi mente Colecciono planetas Me hace falta una estrella para quien gira Por una eternidad completa Colecciono planetas Me hace falta una estrella para quien gira Por una eternidad completa Y los recuerdos se resbalan de mi mente Pu-pu-pu-u-u-u-u-u-u-u-u-w-u-t-people Gracias por ver el video.